En las arenas Bailan los remolinos El sol juega en el brillo del pedregal Y perdido a la magia de los caminos De las rierobas De las rierobas De bandera de niebla Su poncho al viento Los saludan la flauta del pajona Y guapiando en la senda La vaquita se va Por la misma senda Las penas son de no son De las rierobas De las rierobas Por la misma senda Las penas son de no son Las vaquitas son de no son Las vaquitas son la que Y prendido a la magia de los caminos De las rierobas De las rierobas La vaquita se va La vaquita se va Gracias por ver el video.